Necesito que hagan ajustes de micrófonos, por favor. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos a Leska, que creo que es la consentida de la jefa, porque quiero que vean el vestido que le mandó. Ahí podemos ver cómo le mandó ese vestido al color de la camisa de los demás. Y es que les digo que es la consentida, porque quiero que vean los outfits de los demás. Y son muy austeros, ahí vemos a Lana con pantalón y playera. De igual manera está la bronca del otro lado en cuarto tierra. De igual manera a esta Ariadna le tocó también un top y pantalón. A esta Amaripili de igual manera. O sea, a Leska fue la única que llegó con vestido. Literal, fue la que mejor se lució con cuestiones de su vestimenta. Y todos se dieron cuenta, como pudieron ver ahí. Incluso hasta Alfredo Adame vean su cara de pervertido al ver a Leska entrando con ese vestido. Pero bueno, déjame saber en los comentarios que te pareció el outfit de todos los famosos. Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.